El expresidente Rafael Correa y al menos 20 exfuncionarios de su gobierno fueron glosados por la Contraloría General del Estado. El organismo detectó irregularidades en la emisión de certificados de tesorería del Ministerio de Finanzas. Informa Juan Carlos Seisproja. La emisión de certificados de tesorería conocidos como CETES, es decir, papeles que entregó el Ministerio de Finanzas al Banco Central a cambio de dinero en el gobierno del expresidente Rafael Correa, presenta irregularidades según un informe de la Contraloría General del Estado. Es por ello que el organismo de control predeterminó responsabilidades administrativas con una glosa de 144.921 dólares y otra de más de 22.174.000 dólares por responsabilidades civiles en contra del exmandatario y al menos 20 exfuncionarios de su gobierno. Así lo confirmó el Contralor Pablo Selle durante un evento de las Contralorías de Sudamérica. Responsabilidades que hoy se sancionan con predeterminaciones de orden civil y de orden administrativo por alrededor de 22 millones de dólares. Una de las observaciones detectadas por la Contraloría es que estas operaciones con el Banco Central en el anterior gobierno no generaron liquidez a la caja fiscal y su documentación fue declarada como secreta. Roberto Aspiasu, miembro de la veeduría ciudadana designada por la Contraloría para seguir los exámenes a la deuda pública del anterior gobierno, agrega que estas transacciones no fueron incluidas en el reporte de deuda pública del país. Una deuda que no fue autorizada y tampoco fue registrada, ambas cosas. Y desde ese punto de vista se violenta la ley, lo cual determina estas responsabilidades de la glosa que estamos comentando. Y recuerda que la Contraloría ya entregó los resultados de algunos exámenes de la deuda pública a la Fiscalía. Por ello, hace un llamado a esta institución. Hasta ahora no conocemos cuál es el trámite que el informe de auditoría externa de deuda pública de la Contraloría ha tenido en la Fiscalía. Hasta donde yo tengo conocimiento, esta demora está llegando a un límite. Quienes tienen glosas administrativas pueden presentar sus descargos en un plazo de 30 días, mientras que para glosas por responsabilidades civiles el plazo de descargo es de 60 días.